Música Propiedades y beneficios del perejil Plantas, tés, e infusiones para eliminar líquidos Infusiones de perejil ¿Sabías que gracias a sus propiedades diuréticas el perejil, nos puede ayudar a eliminar la retención de líquidos y a depurar los riñones? ¿Te gustaría saber cómo incluirlo en nuestras comidas o cómo prepararlo en infusiones? Pues, presta mucha atención, ya que te explicamos todo sobre el perejil Además, te contamos algunos remedios caseros, y cómo preparar una rica y nutritiva infusión de perejil Empecemos Propiedades y beneficios del perejil Hola muy buenas a todos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy hablaremos de las propiedades y beneficios del perejil Y es que amigos, se trata de una planta aromática, cuyas propiedades nos aportan innumerables beneficios Generalmente, el perejil se usa como condimento, pero también, puede consumirse en infusión, o tomado crudo para aprovechar al máximo sus propiedades El perejil es un condimento muy habitual en nuestra dieta, y su valor nutritivo, nos aporta provitamina A, vitamina C y vitamina E en cantidades apreciables, así como determinados minerales principalmente, como fósforo, hierro, calcio y azufre Asimismo, contiene otras sustancias no nutritivas tales como, los flavonoides de acción antioxidante, antiinflamatoria y diurética Gracias a sus propiedades se convierte en una gran ayuda para tratar y controlar la hipertensión, además es un potente antioxidante Entre los usos medicinales del perejil, podemos encontrar como tratamiento natural para limpiar los riñones, ya que esta planta tiene grandes propiedades diuréticas Los cuales estimulan la función renal, permitiendo de esta manera facilitar la eliminación del líquido del organismo Cuando se consume perejil con regularidad, se combate la aparición de trastornos inflamatorios, como la osteoartritis y la artritis reumatoide, que es una enfermedad, que causa inflamación en las articulaciones El perejil, ayuda a desinflamar y también, puede actuar como anestésico Colocando cataplasmas de perejil machacado, nos ayudará a adormecer la zona dolorida o golpeada Por su alto contenido en hierro, se le recomienda su consumo, a las personas que padecen, o son propensas a padecer de anema o anorexia Y también, a aquellas personas que sufren de debilidad, fatiga o cansancio físico El perejil, se puede consumir crudo, en ensaladas, o vivirlo en infusiones Infusión de perejil Una infusión de perejil, se puede usar como diurético Los elboristas recomiendan tomarlo como un té para regular la hipertensión Y los indios, lo usan como medicamento tónico para mejorar el rendimiento de la vejiga urinaria También se usa frecuentemente sus principios activos, en medicamentos o remedios a base de hierbas ¿Cómo podemos consumir el perejil? Se recomienda tomar una taza antes del desayuno, en la comida y en la cena Pueden emplearse las hojas Utilizando 25 gramos de hojas, por litro de agua Las raíces troceadas 15 gramos de raíces, por litro de agua Y los frutos, 3 y 5 gramos por litro Y el jugo de la planta fresca, se aconseja ingerir unas 2 o 3 cucharadas antes de cada comida Contraindicaciones Tome precauciones si usted está embarazada Las mujeres embarazadas, deben evitar consumir perejil de forma abundante, ya que aumenta la producción de oxitocina, hormona, que provoca contracción del útero, lo que puede predisponer al aborto Te aconsejo y me gustaría mucho de verdad, que visites esta lista de reproducción, donde encontrarás más infusiones tés y plantas medicinales, que te ayudarán a solucionar todo tipo de dolencias, y además, son unos buenos beneficios naturales para nuestra salud También aprovecho para sugerirte, que si te gusta el tema de nuestros vídeos, te agradecería, que te suscribieras a nuestro canal De este modo, cada vez que subamos contenido nuevo, estés alerta e informado en todo momento Un saludo amigos, y, gracias a todos por ver nuestros vídeos Atención, aviso de este vídeo La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta Gracias, por ver nuestro vídeo Gracias, por ver nuestro vídeo